...los covers y todos, hacían un juego que era como una especie de abecedario, ¿no? Que alguien gritaba la letra. A veces lo hacíamos, sí, en la costanera en Viedma, la costanera del Río Negro, cruzando entre Patagones y Viedma. Nosotros siempre íbamos a la siesta, se duerme siesta en Viedma, ¿no? Como en todo lugar, así en el interior. En el interior, normal. Y nosotros no podíamos hacer ruido en casa porque, bueno, nos fajaban, ¿no? Directamente. Entonces yo, mi patio era esta costanera. Llevábamos el mate y nos íbamos con amigos ahí. Y siempre aparecía la criolla de alguno y estaba este juego como el tutti-frutti, ¿no? Claro, como el tutti-frutti. A ver, alguien de ahí, empiece el abecedario con A y yo lo paro a ver qué letra sale, a ver si nos sale el juego. Basta. D. La D. Con D, ¿qué tenés para tocar, cantar? Divididos, por ejemplo. Igual cantarías muy fajas. Bueno. Podríamos haber hecho una más, una seta. ¿Te sabés una de Divididos? Sí. A ver, ahí está, me gustó Divididos. Divididos con guitarra acústica. Un fragmento. Un fragmento. ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No creo ser tan importante. Camino mi propia luz y me siento un as de luz. Claridad del propio ser. Luz, 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 luz del alma. Soy un hombre que espera el alba. Divididos conныos. Casi. Gracias.